captura los objetivos así que lo que haré será dar la vuelta da un tiro ese men, da un tiro ahí está uno, pa bueno, tengo que jugar a full rush hola los hacks chat, vieron eso afuera va a sacar a nuke bien merga, ya verán opa sacamos un A.B. bueno, se canceló un poco, ahí sí me cagaron ya yo creo que sí podemos avanzar tranquilamente a la verga, el R1 a la verga, el R1 new WTF, no fue yo ni una uno dos tres se los cogió a todos, sí man, mira las kills que yo llevo va a 17 kills hola hola va a 19 kills doy no no 19 kills es en el chat no 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 Man, mira, mira, pero mira las kills, como va haciendo kills. Queda 25 kills! Man, mira, mira, es que lleva el Aero New. We lost A. We are capturing Alpha. WTF, man, es la primera vez que me encuentro a una persona tan verga jugando. Enemy Airstrike incoming, be careful. We lost that round, but it's not over yet. ¿Qué dice el chat? ¿Pro Player? ¿O qué onda? El real, el real hacker. Report, no sé. Va 28 kills y está jugando solo a snipers. Ojo un buen nada, gracias por ese boomage, por ese huevito, papi. Me está matando, me está matando con Wallbang a mí, con Wallbang, eh. Losing Bravo. Tengo miedo a asomarme en este momento, eh. Y nos noquearon. Enemy nuke ha sido lanzado. ¿Qué dice el chat? Está enemigo en random. ¿Pero es hacker en serio o en él? ¿Es hacker en serio o en él? Nos noqueó el de él, obviamente. Ah, no, 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 quiero otro, el MHMI. Ese güey es de un clan de hackers y dicen por ahí, es hackley por ley, ¿no? Destrói al enemigo, VTOL. El enemigo o el ataque incoming. Cuidado. ¡Ah! ¡El ARR no ha fallado ni una bala! Ah, los dos son hackers, dicen. El enemigo exceso 1 Goliath incoming. Yo jugué con él y tal vez no pude bajar. Es que no fue ahí o ni la bala. El enemigo exceso 1 Goliath is landing. ¡Está abajo! ¡What the fuck, man! Primera vez que lo mato. El enemigo exceso 1 Goliath incoming. Los MHMI son puros hackers. Ahora sí, posa la verga. Ahora sí, posa la verga. Exceso 1 Goliath has been destroyed. ¡Suscríbete! ¡Toma la papi! ¡Mam! El sniper se llevó colácter a la Ibero. ¡Gracias Bravo! ¡Destruye enemigos exceso 1 Goliath! ¡¿Qué?! ¡Vamos, que le ganamos a los hackers! ¡Claro! ¡Eso CMH me sonaba, loco! ¡Eso CMH de algo, loco! ¡Eso CMH me sonaba a mí! ¡No fue ni una! ¡Otras es batería y mona hiper! No quiero asuar ni un segundo, papi. El enemigo exceso 1 Goliath. ¡Mamamos! 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 ¡Mamamos completo! ¡Mamamos! Si son hackers, en serio, loco La verdad, la verdad, por más me Ya me sonaban, eh, pero no sé El error, el error El error, ese man Realmente nunca, nunca, nunca Lo he matado, eh, una vez no me lo maté, y de suerte Ok Le sacó un nukeando, es hacker MH, tendrá un canal de YouTube o algo Hack, no sé qué ponerle Solo pondré hack, le podía poner todo inbox, pero no sé qué hack tiene en realidad Sí o no, ¿cómo hago para ver su perfil? Nah, es que hizo 57 kills Y el otro 48 Tiene todo tapado el hijo de puta, ¿no? ¿Por qué tendrá todo tapado? ¿Por qué tendrá todo tapado, eh? ¿Qué dicen ustedes, chat? ¿Por qué tendrá todo tapado? Tiene tapado todos los resultados Aquí está, aquí está, aquí está También tiene uno, nivel 130 Jeje Nivel 130, weón Nada, cheterísima, huevo a huevo, eh Es de a huevo que cheterísimo, loco Nada, nos encontramos contra chetos Contra dos hackers en directo Vimos los niveles que son Es algo normal Algo normal, la verdad Que hagan esas partidazas Quiero saber toda su opinión En lo que es en la parte de abajo En los comentarios Nos veremos en un próximo video Recuerden que yo soy Guara Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!